No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando no eras tan indipensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así yo no tendría Estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Te olvidé tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando no eras tan indipensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así yo no tendría Estas ganas de rogarte Y así yo no tendría